Breves Internacionales El más conocido como el asesino de Facebook se suicida tras tres días de búsqueda y su captura. El hombre que mató a un anciano al azar y publicó el video en esta red social fue hallado muerto en Erie, Pennsylvania, Estados Unidos tras una persecución policial que tuvo en vilo el país desde el domingo cuando ese hombre se dio a la fuga. Steve Stephen fue encontrado muerto en su vehículo con una herida de bala que según la policía se causó el mismo tras una breve persecución a unos 1.060 kilómetros de Cleveland, Ohio donde cometió el asesinato de Robert Gaudin, una anciana de 74 años a quien eligió supuestamente al azar. Y vámonos a Venezuela donde el chavismo muestra su fortaleza a una posición que no cede en sus demandas. El chavismo exhibió hoy parte de lo que considera su fortaleza cuando faltan horas para que el país sea escenario de marchas y contramarchas. En contra y a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras la oposición reitera que mantendrá sus demandas ante el golpe de estado oficialista, las marchas que se llevarán a cabo el miércoles han sido exaltadas por ambos bandos como las movilizaciones que demostrarán quién es mayoría y se realizarán tras tres semanas de protestas antigubernamentales de calle que han dejado al menos seis muertos, un centenar de detenidos y cientos de heridos según los balances de la oposición. Y vámonos a Turquía que celebró referéndum este domingo la consulta para poder pasar de un sistema parlamentario a uno presidencial. Y quien salió victorioso de esa consulta fue Recep Tayyid Erdogan, a quien se le transfirió todo el poder ejecutivo, lo cual ha causado molestias en el partido de la oposición social demócrata, quienes han pedido formalmente la anulación y repetición del referéndum porque se consideró que hubo irregularidades en el recuento de los votos. Hasta aquí los breves internacionales con información de agencias para El Punto Crítico, Laura Brujes.